La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con la Secretaría de Salud, realizó acciones de vigilancia sanitarias en 375 farmacias de las 642 que se encuentran en toda la entidad. También se aplicaron 16 amonestaciones con el aviso debido por incumplimiento de la normatividad sanitaria. Además, se aplicaron 10 medidas de seguridad consistentes en suspensión temporal de actividades y servicios de establecimientos que no cumplían con la normatividad sanitaria vigente en materia de insumos para la salud. De la misma manera, y derivado de las actividades de verificación sanitaria, se realizaron 11 aseguramientos de medicamentos caducos, con la finalidad de evitar su comercialización y causen daños a la población. De acuerdo a los datos de la COPRISCAN, las 375 farmacias visitadas cuentan con aviso de funcionamiento y expenden medicamentos de libre venta, pero solo 267 tienen licencia sanitaria para el manejo y comercialización de medicamentos controlados. Se informó que esta vigilancia sanitaria será permanente y se realizará de manera rutinaria como parte del programa de vigilancia y fomento sanitario en insumos para la salud. Para Telemar Noticias, Candi García. Telemar, reflejando tus emociones.